Mi nombre es Rodrigo Fernández, más conocido como Macheteo. Vengo de Paraguay, Asunción, y representando a Team Scorpio. Y yo en esta pelea espero terminar rápidamente. Con lo que es mi estilo, el suelo, Muay Thai y demás cosas. Vamos a sorprenderle a Pelé Landy, un buen luchador, un ícono de Brasil. Y por mi parte, vamos hacer todo lo posible para ganar. Y vamos a Paraguay. Y atrás de eso que yo voy. Paraguay. 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 La casa estaba llena, y es eso ahí, me gusta de estar en casa y suerte para todo el mundo y Ernest Edgar. Elé, tú ya es un luchador experiente, 40 años ahí y hace un luchado de 40 segundos, ¿qué que eso representa para vosotros? Es, a gente sabe que los paraguayos, ellos son carentes técnicamente, pero tienen un corazón imenso. Entonces siempre tuve una cautela, pero yo me siento realizado, ¿sabes? Luchar en casa con mis hijos, mi mujer, mi padre, mi mamá está sucediendo, yo estoy muy feliz. Inclusive usted entró en la compañía de ella, usted me dijo que entró, eso tiene un significado, es mucho amor. Usted veja bien, es una mujer que me da este porro todo día, tiene que ser córne, entonces usted va a ser mi córne. Parabéns, está ahí, José Pelelande, llevando cinturón, más uno aquí.